¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, si ya les ríos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Si es la primera vez que estás viendo alguno de mis videos, no te olvides de suscribirte y cada semana, cada jueves exclusivamente, te llegue la notificación de que subí video. Pero bueno, ahora sí, comenzamos con el tema de la semana. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de una red social que está enamorando a todo mundo. O sea, realmente, si ustedes ven a alguna persona con su celular en la mano, está en esta red social y efectivamente vamos a hablar de Snapchat. Pero bueno, como todo en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas. Y ahora vamos a hablar sobre las cosas negativas de Snapchat, las cosas no tan favorables, las desventajas. Vamos a hablar sobre lo que no nos gusta de Snapchat, así. Efectivamente, tengo Snapchat y me pueden encontrar como soy Ale Ríos. Así, así me pueden encontrar. La primera desventaja que yo, en mi punto de vista, considero como desventaja es la poca duración de los videos. Así es, la poca duración. O sea, yo soy de las personas que habla y habla y habla y habla. Creo que ustedes ya se han dado cuenta en mis videos. Y cuando, o sea, también en Snapchat, o sea, en el Snapchat es de que hablo muchísimo. Pero como los videos duran muy poquito. Y me deja la palabra a medias y tengo que hacer otro explicando qué fue lo que dije en el primero. Y como en el segundo también me quedo a medias, pues tengo que hacer el tercero y el cuarto. Y así sucesivamente hasta que hago como 20 Snapchat hablando de lo mismo. ¡Salvace! Estoy muy emocionada porque Yuya por primera vez, y creo que va a ser la última vez, que va a estar en mi casa. En serio, tengo que capturar este momento. Así que por favor saluden a Yuya. La segunda desventaja es los efectos. Así es, son los efectos. Y bueno, en sí no son los efectos. Los efectos la verdad a mí me gustan mucho. Que el arco iris, que el perrito, que los ojones. Bueno, el punto es que no son los efectos la desventaja, sino cómo es que te ves al tomarte la foto con los efectos. Así es, o sea, tal vez nosotros cuando nos tomamos las fotos decimos, ¿no? Pues me veo muy bonita, salgo bien bonita acá como perrito y así. Pero cómo nos ven las demás personas cuando nosotros nos estamos tomando un Snapchat. ¡Oh, mis labios son como los de Kylie Jenner! La otra desventaja es cuánto dura una publicación en estar subida. Efectivamente, esa es para mí una de las desventajas más grandes. Tal vez, bueno, este punto la verdad tiene como que su buena y su mala expectativa. Porque para muchos, o bueno, para algunas ocasiones tal vez es buena idea que solamente duren 24 horas las publicaciones. Pero para otras ocasiones no es recomendable esto. Tal vez para muchos es mucho más fácil tomar una foto directamente de la Snapchat para así nomás subirla, ponerle el filtro y ya. Pero hay muchas veces que se nos olvida guardar esa foto, así es, o ese video. Y se nos olvida guardarlo y pasa un día entero y ya cuando te acuerdas que tienes un video súper importante o que sale súper bonita en una foto, te das cuenta y ya pasó un día y ya, ya se borró esa publicación. Porque solamente dura 24 horas. A eso es a lo que me refiero con la desventaja de las 24 horas que dura una publicación. Porque como les digo, sí, hay veces que este punto sí es bueno, pero hay otras veces que no es tan bueno. Así que recuerda que si te gusta alguna foto o algún video, primero guárdalo y ya después lo subes. Porque si no, ya, ya lo pierdes y ya. Lo siento mucho, amigo. En serio me das mucha lástima en estos momentos. Bueno. ¿Qué? ¿No me vas a decir por qué? ¿Me das lástima a mí? ¿No? No, es que tu corazón no está completo en estos momentos. Está roto. Lo siento mucho. No está roto, o sea, neta, bombea las veces que... ¡Ay! Lo que pasa es que ayer vi algo que te va a... En serio, no va a ser bueno para ti. ¿Lo vas a decir? Y en serio, lo siento mucho, amigo, pero no te puedo decir. Por favor, no, no me hagas que te lo diga. Es demasiado doloroso para ti. Bueno. ¿No vas a querer que te diga? En serio, es algo muy, muy feo para ti. Es que lo que sea no me iba a interesar, o sea... Ni de tu novia. No, igual, o sea, neta, no soy de las personas que exagera tanto las cosas. ¿Cómo? O sea, ¿qué te importa que tu novia te puse el cuerno con tu mejor amigo? ¿Qué? Así como antes. ¡Mi corazón se ha hecho! Así. Ay, no seas exagerado tampoco, ¿eh? Dame pruebas. O sea... ¡Dame pruebas! ¿No me crees? Ok, te voy a dar pruebas. Ayer, en mi Snapchat... Ya, ves que no servía. En mi Snapchat, ayer, yo como buena amiga le tomé foto... ¡Prubas! A tu amiga... No me grites, es que es imposible. Ayer a tu amiga le tomé fotos en el acto... ...de suciedad. Con su otro novio. Dices, Aguila, eran mentiras. No hay nada. No, no, o sea... No hay nada. Es que sí era verdad, pero ¿por qué no aparece la historia? Es que yo le tomé en Snapchat, ¿no? Sí, sabes que a las 24 horas se borran todo lo de Snapchat. ¿Qué? Esta gana me suena a familiar. ¿Ya la hemos grabado antes? Sí. En el otro video, ¿verdad? El pasado. Ok, entonces grábame con lo de Kaira. El siguiente punto no muy favorable de Snapchat es los screenshots. Y creo que es una de las cosas que más me molestan de Snapchat. Ajá. Que no te dejan stalkear a gusto. O sea, está bien que te avisen que tomaron screenshot de alguna de tus publicaciones. Está bien. Pero es necesario que te digan quién fue exactamente. O sea, ya ni stalkear, dejan a gusto. Dios. Pero bueno, creo que ya muchos de nosotros nos acostumbramos a que Snapchat captura todo. Entonces, Snapchat es un chismoso de lo peor y le cuenta a todo el mundo todo. Así que no compieces en Snapchat. ¿Qué pasó? ¡Santa María purísima! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No manches! ¿Qué es esa? ¿Ya viste? O sea, enseña todo. ¿Cómo que screenshot? Sí. Ah, que le tome foto. Ya sé. A ver. Listo. Ya. Ok. Ah, porque capaz se la borra después. Y yo ya la tengo. Ok. Gracias por la idea, amiga. ¡Ay, hola! ¡Hola! Oye, sales divina en tu foto. Sí, a mí que le tomaste screenshot. Dicho, ¿qué habrás hecho con ella? Picaron a... Yo no le tomé screenshot. Sí, aquí aparece. Mira, ahí tú. Ahí está. ¿Aparece quien le toma screenshot? Sí, ahí aparece. ¡Ay, no sabía! Pero, en serio, yo no le tomé. Tal vez el celular, ¡pum! Solo se puso. Y lo también dice que se la mandaste a tu amiga. Y que me dijiste piruja. Ahí dice. ¿También tiene altavoz o qué? Ahí dice. ¡Ay, pero el micrófono lo tenía desactivado, güey! Pero ahí dice. Oye, no, lo que pasa es que tal vez es cuando estaba dormida. Y arriba yo, mi papá y la chona. Y bueno, esto ha sido todo por el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Si te sentiste familiarizado con alguno de estos puntos o alguno de estos puntos no te gustan para nada de Snapchat, no dudes darle manita arriba a este video y obviamente compartirlo a todos tus amigos. Como siempre, les dejo mis redes sociales aquí que me pueden encontrar como soy Ale Ríos y también les dejo el canal de mi hermano Intro Fire que va a estar apareciendo. Y como siempre, me despido y los quiero muchísimo. Nos vemos hasta el siguiente jueves. ¡Bye!